me emocioné me emocioné como estas raza? estamos aqui en vivo desde las instalaciones de El Bunker que es la radio por internet ya estamos al aire estamos por empezar el programa Están en Radio estamos en la radio estamos escuchando a través de nuestros audífonos con la música de Caifanes ese es mi ojo de venado estamos en vivo a través del Facebook y a través de Youtube para estar en radio ya estamos a punto de empezar a todos esos 5 likes 5 views que tenemos a este lado quiero decirles a través de mis redes sociales que va a estar Electorama Convention Héctor Anime ¿De qué se trata? pues nada mas y nada menos que va a venir Carlos Tinoco actor y director del doblaje que es la voz que es la voz de la roca este como se llama ni idea ni idea pero tenemos a Thanos a Thanos va a venir aquí a Reynosa tenemos a Cesar Franco cantante 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 nada mas y nada menos que Annie Song tenemos el guante el guantalete ahhh ya está mi compadre Flavio Guerra Díaz viéndonos las dos manos hola aquí tenemos el guantalete ahhh no pero este es el de Irons man ¿no? este es el de Irons man y yo soy quechomo jajajajajajajajajajajjajaja aquí estamos en el Héctor Anime convention 21 y 22 de marzo Carlos Tinoco actor y director de doblaje Cesar Franco cantante de Annie Song además zona de Cosplay zona de Cosplay para toda la banda Que les gustan esas ondas del anime Del cosplay, de vestirse De no vestirse Viene Monofotography Azuka Cosplay, Ruby Bunny Alejandro Monagán Monagán, Monogán Lilith Rawai Dolop Cosplay Y DJ Silo Style Acuérdense este 21 y 22 de marzo En el Héctor Anime Convention Center Y este 6 de marzo Voy a estar yo Si señores, voy a estar yo En el Kingdom Show Center Y la Sonora TNT Así nomás Dice Hugo Mendoza Ah, mi compadre Hugo Mendoza lo está viendo Mi compadre, ahí estamos Y les digo así nomás Este 6 Este 6 de marzo Estaré aquí Su personaje favorito El Quechua Quechua Man Va a estar en el Kingdom Show Center Y La Sonora TNT Vamos a estar ahí Este viernes Y este sábado Va a estar Mi compadre Rully Show Si es que lo soltaron Se tenía que decir Y se dijo Y Pues si, ni pedo Pues que chica Y Nada más y nada menos Que la señora de la comedia ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Marisol Vázquez Se me fue el nombre Marisol Vázquez Bunker Que es la radio Por internet Nos venimos para acá Para este lado Y estamos acá En YouTube En YouTube Estamos acá En el Stanley Radio By Bunker Radio Nada más y nada menos Que ya vamos a cumplir Dos años En estar aquí Mamaronamente Todos ustedes Para que vean Cuando ven un Comediante Que arreignosa Cuando nos presentamos Nosotros Las estupideces Que ustedes quieran A quien podemos entrevistar A quien quieren que entrevistemos Lo podemos hacer A través de radio A través del teléfono Teléfono de cabina Teléfono personal O el teléfono De aquí De otro personal Entonces Todos ustedes Son bienvenidos Aquí Al Bunker En un ratito más Vamos a empezar A hacer Todo un desmadre Que se llama Están en Radio Y si ustedes Lo estuvieran viendo Y escuchando Por TuneIn Más de rato Y viendo Por Facebook Live Van a ver Lo que sucede En esta cabina Mágica cabina Que es el Bunker El Bunker Te amo Tres millones Te amo Tres millones Así Ya Así que te diga El biche Iron Man Es un biche Ah no Espadero 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 Oye 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 Chegues En su madre Iron Man Te llamabas Ay, con esa pinche madre Nos está viendo el gomitín Compadre, gomitín ¿Cómo estás, hombre? ¿Dónde andas? Si andas aquí en Reynosa o andas en Montarreu O en Macal Es un pinche trotamundo, mi compadre Por todos lados anda No sé si en la penitenciaría del otro lado En Brownsville En la de Macal, en el condado de Hidalgo No sé en cuál andas, pero ahí anda el güey, mi compadre Entonces, aquí anda el gomitín Yandel y Jesse Martínez también nos está viendo Todos ustedes son bienvenidos Que en unos momentos más Nos vamos a cambiar al búnker En diez minutos Nos cambiamos al búnker radio Vamos a estar en vivo, a través de la mejor estación del mundo Que es el búnker Que es la radio por internet ¡Gracias! ¡Gracias!